Buenas tardes, y alegro en volveros a encontrar ya al final de vuestra etapa formativa básica, porque bueno, ya sabéis, esto de la formación, pues para bien o para mal, pues para bien, pues no acaba nunca, incluso estamos en un momento en el que la formación continuada, la continua cualificación y actualización de conocimiento, de saberes y demás, y de estrellas y competencias, pues es una constante en general y especialmente en los titulados universitarios. Y bueno, pues aquí veo las caras que he tenido ocasión de ver de las 17 ediciones anteriores del IORAC, es decir, caras de gente que son expertas, como sois vosotras y vosotros, en estudiar, en ir a exámenes y a probarlos, unos con más holgura, otros con menos holgura, pero sois estudiantes profesionales, podría decirse, pero que os asusta algo, pues que tenéis a la vuelta de la esquina, y es el reto de convertiros, en vez de profesionales del estudio, de la formación, de profesionales, en este caso, pues del trabajo social. Y como sois personas responsables, y sois personas que queréis hacer las cosas lo mejor posible, y que no queréis fracasar como futuros profesionales del trabajo social, mis compañeros van todos. Bueno, pues digo que como queréis responsablemente enfrentaros con éxito al reto de ser profesionales y ayudar a la gente con vuestros saberes y vuestras competencias, pues eso os asusta un poco. Sería preocupante que os enfrentárais al reto de comenzar a ejercer vuestra profesión, con la ligereza con la que, pues ya que sé, hacéis otras cosas, digamos, intrascendentes. Eso es trascendente, y además eso es algo que va a ser importante para vuestras vidas, y también, que esto hay que destacarlo, para las vidas de las personas que tengan la suerte de contar con vosotros como profesionales de apoyo, como profesionales de ayuda, que al fin y al cabo es lo que sois, profesionales del trabajo social. A mí me ha tocado, yo voy cambiando de tema según la organización de los temas oportunos, me ha tocado nuevamente, como en otras ocasiones, el tema del empleo público, y bueno, pues efectivamente, el empleo público es una opción, aunque no es la única opción, hay más opciones, ¿verdad? Pues el empleo en el ámbito, digamos, privado no lucrativo, el empleo en el ámbito privado lucrativo. Hoy mismo me acaba de llegar una solicitud de que sea tutor de una práctica remunerada en una empresa que antes se dedicaba a la construcción y ahora se dedica a los servicios sociales, que es una práctica de profesionales del trabajo social, remunerada de aquella manera, que son unos 500 y pico euros un mes, pero bueno, remunerada, no remunerada como, como digamos, un trabajo normal, pero ya es una práctica remunerada, no como las que habéis hecho hasta ahora, una media de cosas. Y bueno, también está la opción, que se va a hablar algo en esta sesión, y también el empleo autónomo, que bueno, pues no voy a esperar a que me contraten, sino que yo voy a vender mis servicios en el mercado de la atención social. Antes de expresamente tratar el tema del empleo público, me vais a permitir hacer unas consideraciones que no están movidas por el ánimo de intentar animaros y convenceros de que ahí fuera pues vais a tener muchas oportunidades y demás, porque yo creo que eso no hace falta que os convenza, no hace falta que os motive, porque ya os supongo motivados, os supongo, pues bueno, entonces vais a sentir un momento. Yo creo que sí que estáis, o deberíais estar motivados. Pero en cualquier caso, os voy a presentar mi visión de lo que se espera fuera del punto de vista laboral. En primer lugar, sois profesionales muy bien preparados, y muy bien preparados en el ámbito de la intervención social, en general, y en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito de la gestión de equipos, en el ámbito de la gestión de organizaciones. Yo creo que sois un perfil profesional que puede dar mucho juego en espacios muy diversos. Y además de estar muy bien preparados, porque vais a ser dentro de nada trabajadoras y trabajadores sociales, estáis muy bien preparados porque, perdonad la inmodestía, habéis sido formados en trabajo social en una universidad que tiene buena puntuación en lo que es la formación de trabajadores sociales. Es decir, en las oposiciones, que es una manera en la que se mide, los trabajadores sociales formados en esta universidad, en esta facultad, pues suelen tener un éxito comparativamente mayor a otras universidades. Por lo tanto, eso os tiene que estimular. Además, otro asunto que no todos los titulados pueden decir o pueden afirmar, es que estáis formados para el desempeño de una acción profesional que se necesita mucho, y que todo apunta a que se va a necesitar más en el futuro. Digo que no lo pueden decir todos los titulos, no hace falta que hagamos comparaciones, pero por múltiples circunstancias, en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la atención a personas mayores, etcétera, etcétera, lo que es la labor que pueden desarrollar los trabajadores sociales es muy importante y además va a estar muy demandada. Otra cosa es que siempre haya gente, haya espacios, organizaciones, que estén dispuestos a pagar, digamos, por vuestros servicios. Eso es así que, en determinado momento, por ejemplo, estamos saliendo ahora de un momento donde, por ejemplo, pues lo público se ha retraído, de una forma notable, en pagar a profesionales para atender importantes necesidades. Eso está claro. Cosa que, como voy a decir, después parece que, al menos en estos últimos presupuestos, la cosa de la contratación pública se está relajando. Después hay otro asunto que también es interesante considerar. A diferencia de otros países con los que nos queremos equiparar o igualar en lo que es protección social, atención social, derechos sociales, en España todavía hay mucho espacio por recorrer. Es verdad, cuando se habla de la crisis del estado de bienestar, que a veces se pone que, se pone a Occidente en la misma bolsa, en el mismo, 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 pero realmente en Occidente hay países donde el estado de bienestar, donde los sistemas de protección social están muy avanzados y hay poco margen para el crecimiento y es más, la última, las últimas tendencias es que la, la orientación es al decrecimiento, pero en España esto no es así. En España queda mucho, por avanzar, queda mucho todavía espacio por invertir en lo que es protección social y atención social. Eso, evidentemente, pues también puede considerarse un indicador favorable a lo que pueden ser vuestras oportunidades de inserción. y os adelantaba antes que, bueno, digamos, la parálisis de la administración pública a la hora de contratar a personal fijo para el acceso a la función pública, bien sea como funcionario o laboral, pues ese cerrojazo a partir del 2012, 2013, pues parece ser que se está relajando, ya las tasas de reposiciones se están flexibilizando en algunos ámbitos, en los cuerpos y propios de seguridad, en la salud, en la educación, en algunos otros ámbitos, y todo hace pensar que, bueno, pues ante el déficit de funcionales de contratados públicos que existe en España en las administraciones regionales y también en la del Estado y en la local, pues bueno, pues se vaya a relajar un poco esa imposibilidad de reponerlo a la gente que se jubila y hasta ahora pues ha sido así. Os traía los últimos datos, no son datos ni actuales, oye, yo soy un ratón, a ver, ¿esto no está? A ver si puedo yo. ¿Y cómo voy yo aquí? A la flechita. Sí, ¿no? La verdad que no está, ¿dónde está el ratón? Aquí. Está publicada, estos datos están publicados en la web del título y recogen en síntesis un estudio sobre la inserción de los graduados en trabajo social en España. Son datos referidos al 2014 y se refiere a estudiantes egresados en los cuatro años anteriores. por lo tanto, son datos un montón referidos a los diplomados en trabajo social. Entonces, apenas había graduados. Por ejemplo, una información interesante es que el casi 70% de los graduados en trabajo social por la Universidad y Alif estaban trabajando en el 2014. No todos en un ámbito relacionado con la inserción social. Estaban, bueno, no sé cuántos estaban, porque este estudio la verdad es que es un poco preciso, pero teniendo en cuenta las cosas de la inserción social, dos tercios de las personas que estaban trabajando teniendo en cuenta que es una profesión muy feminizada donde el dominio del sexo femenino es importante con respecto al masculino y teniendo en cuenta que la población activa en las mujeres es menor en los hombres, es decir, no el pan, que es mayor, pero si la población activa es menor, es decir, hay menos mujeres en esas edades dispuestas a trabajar con opción de intervenir en el mercado laboral que los hombres. Son cifras bastante importantes y lo que se decía antes en comparación con otras universidades pues es una de las cifras más altas del Estado español concretamente ocupa el puesto sexto y hay 38 centros que expiden el título de graduado en trabajo social en España. Hay 38 centros universidades que expiden este tema. A ver si lo consigo. Bueno, pues la opción de empleo público es una opción importante, la más importante, la más interesante, la más factible, la que resulta más rápida para conseguir un trabajo después de haber cruzado el estudio de trabajo social. Bueno, pues depende, depende. Esta es una opción que parece que puede ser considerada de forma más optimista que hace tres o cuatro años y las administraciones están empezando a contratar en general profesionales, entre ellos, trabajadores sociales, pero evidentemente no es la única opción. Pero sí es una opción un poco peculiar y es que a diferencia del empleo privado donde uno va echando currículums y a ver si cae o uno va buscando algún tipo de beca, algún tipo de subvención para la inserción laboral, en el caso del empleo público hay que tomar la decisión y hay que ponerse a ello de forma disciplinada y constante. Es decir, yo voy a trabajar, voy echando currículums y tal, esa es una opción, opción dos, voy a opositar, voy a intentar ser un funcionario de la administración local, de la administración general del Estado o de la administración autonómica que toque. Si esa es nuestra decisión, pues tenemos que organizarnos, tenemos que saber que es una carrera larga, que es una carrera donde ganan los que son más constantes. Y os voy a decir una cosa, los mejor preparados para empezar esa carrera sois vosotros los que acabáis. ¿Por qué? Porque sois los que estáis en forma para aprenderos los temas generales y específicos de las exposiciones. Una persona de 30 años que está trabajando, como algunas veces pasa, que entró como laboral y se va a funcionar y es dar su plaza, pues tiene más dificultades. Primero, porque no se puede dedicar full time al tema y segundo, porque no está tan entrenado como estáis vosotros y vosotros. Por lo tanto, si es una decisión que tomáis, es una decisión para la que estáis en forma, ahora eso sí, no es una decisión cuyos resultados se vean en dos meses. Es una decisión pues una tomada pues requiere insistencia, requiere disciplina y bueno, pues requiere estar abierto a todos, es decir, cuando uno se hace opositor, se hace opositor a todas las oposiciones de tu especialidad que salgan, el mundo mundial es exagerado, en España, ¿verdad? Habitualmente los temas generales son muy similares y los específicos también, porque una misación se copia la otra y al final pues todos los temas suelen ser muy similares, puede haber alguna especificidad de un tenente según la comunidad autónoma pues sobre el derecho de la comunidad autónoma o posibilidad específica pero tampoco las leyes sociales son tan diferentes de una actividad de otra. Bueno, ¿todos los funcionarios son iguales? Pues no, todos los funcionarios son iguales. O mejor dicho, ¿todos los empleados públicos son iguales? Pues no, hay dos categorías claramente diferencialas al menos desde el punto de vista jurídico, después del punto de vista práctico hay menos diferencias y que hay diferencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las condiciones, etc. Y es que uno puede estar trabajando, puede ser empleado público, bien en calidad de funcionario o en calidad de personal laboral. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia esencial es que el funcionario su relación con la administración está regulada por el derecho administrativo mientras que el laboral está regulada por el derecho del trabajo, es decir, como cualquier persona contratada por cualquier otra empresa. ¿Pueden convivir en una administración pública funcional y laboral? Por supuesto, y de hecho conviven y conviven en general bien, pero no tienen las mismas condiciones ni los derechos. Por ejemplo, los funcionarios, pues nuestro salario no lo negociamos con nadie, nuestro salario lo determina el Congreso de los diputados si es de la administración del Estado o la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspondiente en los presupuestos generales del Estado. Te subimos el 0, el 0, como estos últimos años o el 0,5, punto. Las condiciones, las horas de trabajo las establece el BOE para entendernos. Los laborales se negocian. Hay sindicatos que negocian con la patronal, en este caso de los empleados públicos, pues las condiciones de trabajo, las vacaciones, etc. Dentro de lo que son los funcionarios, hay, mientras que esta distinción entre personal y funcionario y personal laboral es importante, pero yo diría que relativa, porque al fin y al cabo ambos pueden tener el empleo fijo y están trabajando para la administración y pueden recibir instrucciones de las mismas personas, pueden tener el mismo jefe. En el caso de los funcionarios, la diferencia de la que ahora les voy a hablar es muy importante y es ser funcionario de carrera con un ordenamiento oficial de esos que son para toda la vida y que, bueno, pues yo creo que al funcionario se le puede suspender, el problema es que no se le puede dictar la condición de su funcionario hasta que no se acudiera, se puede suspender el sueldo, se le puede aconestar, se puede abrir un expediente sancionador, etc. Pero ser funcionario para toda la vida de la administración que corresponda a las transferencias pues puede agregar el cambio, pero funcionario de carrera has aprobado una oposición y lo eres ya para toda la vida en ese cuerpo, ¿vale? O interino, ya sabéis lo que es la palabra interino, que es mientras las condiciones de la contratación se mantenga. La administración española en todos los indenes, al menos desde mi punto de vista, pues es una administración y se le ha echado en cara que se comporte así, es una administración que abusa de la condición de personal interino, es decir, convoco unas pruebas selectivas, selecciona a unas personas para unas plazas que están reconocidas en la plaza de procesos de trabajo de esa administración, pero no se les nombra de forma definitiva sino de manera interina, porque, digamos, esas plazas no son plazas que tengan la condición de plazas fijas, sino plazas eventuales, plazas interinas y son cubiertas por ese tipo de funcionarios. Yo conozco a funcionarios que llevan veintitantos años de interino, claro, es un disparate, pero esa plaza pues no se funcionaliza o no se saca con curso público para la combustión en definitiva y, bueno, pues ahí están. Los interinos no solamente tienen el problema de que su puesto de trabajo está, digamos, en el aire, puede cambiar las mesillas de la administración contratante y deja de contar con sus servicios, sino que además cuestiones de antigüedad y demás pues no se le cuenta en esta condición de interina. Los laborales, pues más, sí, entonces cuando eres funcionario interino si sale tu puesto de trabajo concurso y no la prueba las oposiciones, ¿a qué no viento? A tomar el viento es una forma de terino. ¿a qué no viento? Sí, sí. Entonces, ¿para qué te escriben las oposiciones que aprobaste en su día? Bueno, pues esto es buena pregunta. La administración pues juega la ventaja de que plantea que no todos los trabajadores que necesita está convencida de necesitarlos durante un tiempo suficiente para convertir ese puesto de trabajo en un trabajo en un puesto fijo de relación de puesto de trabajo de funcionario. Entonces, claro, eso oculta a veces otro tipo de cosas. Entonces, bueno, como la administración y me voy a refirir ahora a ello, no puede contratar si no es mediante concurso salvo personal eventual que es una recepción, pues entonces se convoca al concurso que al final es un concurso oposición, convoca las pruebas, las seleccionas y ahí quedan esas personas y bueno, pues ahora mismo el ayuntamiento de David, por ejemplo, se está funcionalizando una serie de puestos de trabajo y bueno, pues las plazas que ha sacado a oposición para funcionalizar son plazas que están actualmente ocupadas por personal interino. Claro, es así, es realmente injusto, pero bueno... Es que ni siquiera que te conté que a lo mejor las pruebas es la temporada, lo que hay con experiencia. Bueno, si es concurso o sea, casi todas las estamos adelantando temas, ahora vamos a ir a ello. Para acceder siempre se debe garantizar los tres principios que vamos a hablar brevemente de capacidad, mérito, publicidad de vida y capacidad. Esos son los principios. Igualdad, mérito y capacidad son esos tres principios. Y bueno, pues salvando esos principios se puede, y de hecho las administraciones lo que hacen es no solamente puntuar los resultados de unos exámenes, sino también reconocer una serie de méritos de los concursantes. Por ejemplo, si ha estado trabajando para ese mismo puesto, para la misma administración, pues se da X puntos por año. Entonces, bueno, digamos que tiene un plus de ventaja con respecto al recién titulado, por ejemplo. Pero bueno, eso te dice poco, porque el concurso es una parte, una parte. El grueso para la contratación suele ser la oposición, aunque también es verdad, aunque algo es excepcional, que hay puestos que se cubren por puro concurso. Por ejemplo, los puestos de catedral se cubren por concurso, no por oposición. No hay prueba en el concurso. En el ámbito laboral, exactamente igual que los funcionarios, digamos, con peores condiciones. Pueden ser personal laboral fijo, es decir, que su puesto lo tiene garantizado, salvo que haya una situación de despido. La administración no suele hacer despidos sin procedentes, aunque a veces son condenados por haber hecho un despido precedente, pero si en la mayoría de los casos una persona laboral fija acaba sus días jubilándose en ese puesto de trabajo, salvo que ocurra alguna cosa extra. Grupos de funcionarios, porque evidentemente tenemos muchos niveles de funcionarios. Desde que se hizo la reforma de los estudios universitarios en España, pues antes era el grupo A licenciado, el grupo B diplomado, el grupo C titulado superior, etcétera, etcétera, ahora ha cambiado y digamos que tenemos un grupo A al que pueden acceder cualquier graduación, un grupo B los técnicos superiores de formación personal de segundo grado, el grupo C, bueno, pues según la titulación, pues pueden acceder con los FP de primer grado y dentro del C pues con solo bachiller y el C2 con graduado. Estos son los grandes grupos. Pues dentro de cada grupo pues hay niveles, por ejemplo, el nivel A, que es el nivel que nos interesa, que es el nivel que están los graduados, cabrían dos categorías, el A1, que son graduados que van a desarrollar un trabajo considerado por la administración de responsabilidad alta, por ejemplo, un director de no sé qué, un gerente de no sé qué, y el nivel B, que el nivel de responsabilidad pues entienda la administración que es medio. Evidentemente, estos niveles pues tienen consecuencias para los que son las condiciones de trabajo, sobre todo, también las condiciones de retribución, ¿verdad? Cobran más el nivel 1 que el nivel 2. Bueno, que es importante, para acceder a la administración evidentemente se convocan las plazas, se hacen públicas y se seleccionan en función de esos tres principios constitucionales de igualdad, médico y capacidad, pero en la convocatoria se puede establecer un perfil formativo específico, por ejemplo, para las plazas del cuerpo de enfermería de un hospital, pues evidentemente se requiere ser graduado graduada en enfermería, como las plazas de trabajador social, en CEA se requiere ser titulada, graduada, graduada en trabajo salario. Pero a veces, sobre todo para cuerpos de gestión, pues lo único que se exige es el nivel del título, no un título específico. Por lo tanto, siendo graduado, os podéis presentar a cualquier convocatoria de oposición para lo que se llama cuerpos de gestión, es decir, que lo que se adquiere es un título universitario, pero podéis competir con graduados en Historia, como con graduados en Física o Química, graduados en Sociología, Económica o Trabajo Social. Vamos al mismo tiempo. El acceso, pues ya os lo comento, habitualmente es por oposición, cuando las plazas que se convocan ya están ocupadas por personal eventual, pues se pueden plantear un concurso posible, es decir, hay una primera prueba selectiva y ya a las siguientes, vamos, el resultado, una vez que se supera la primera fase con un mínimo, pues en las siguientes fases se tienen en cuenta pues una serie de méritos. Preguntaba antes, no sé quién, si un máster contaba más para una oposición, bueno, pues esta es en la fase de concurso. En la fase de concurso, se puede considerar que el tribunal valorará con X puntos el que el candidato pueda tener una titulación a mayores de la exigida para presentarse al mundo. Pero eso, una vez que hayas aprobado el primer examen. Sí, en la fase de oposición, no sé si es obligatorio, pero las que yo recuerdo, casi siempre, el concurso solamente se puede acceder cuando se supera una primera fase, que suele ser, digamos, el temario de carácter general. El temario pues que tiene mucho que ver pues con el derecho, etcétera, etcétera. Creo que eso es así. No sé si están obligadas estas administraciones a hacerlo, pero yo creo que si no superas la primera prueba, el nivel mínimo exigido, pues no puedes acceder a la fase de concurso. En la universidad, evidentemente, todas las personas que trabajamos en la universidad pasamos a procesos de concurso o de oposición. En la universidad sí se tiene mucho en cuenta, por ejemplo, esas cuestiones formativas, de méritos, docentes, investigadores, formativos, etcétera, etcétera, pero en las administraciones públicas son tanto reacias a valorar la formación complementaria, quizá formación complementaria general, de tipo formal, como los máster y demás, suelen valorar más el tiempo que se ocupa de una plaza similar en nuestra administración o a lo mejor los cursos que esa propia administración ha ofertado a sus cuadros, etcétera. Bueno, se puede hacer por oposición, con curso-posición o, efectivamente, solo con curso. Es decir, se convoca la plaza, se presentan los méritos en el formato que se establece a la convocatoria y se puntúan esos méritos por un tribunal, un tribunal que además garantiza esos principios constitucionales de contar mérito y capacidad y tantas plazas hay, se pone en orden a los concursantes y si hay cinco plazas pues se le da a los primeros cinco. Las oposiciones que a veces se dice ahí, aprobó la oposición pero se queda sin plaza. Es que las oposiciones ni se aprueben ni se rependen. Es verdad que se superan a unos mínimos que impiden presentación a las siguientes también, pero las oposiciones se ganan o se pierden. No se aprueban, no se superan, se ganan o se pierden. ¿Y cómo se ganan? Pues se ganan entrando en el grupo de las plazas convocadas. Yo conozco a personas que, bueno, pues se han presentado a plazas que han obtenido con puntuaciones más bajas que personas que se han presentado en plaza en otras convocatorias. ¿Por qué? Porque el número de plazas pues era muy alto o, digamos, el rigor en la exigencia del examen pues era distinto, etc. Las pruebas, bueno, pues ya os podéis imaginar, las pruebas son escritas y suelen contener contenidos técnico-prácticos. Os decía antes de que estéis en un momento de forma idóneo para presentar a este tipo porque imaginaros cuál es el papel de una administración pública que convoca doce plazas y se presentan seis mil concursantes. Pues claro, necesariamente la primera prueba de eliminación pues es tipo de test pues en base a unos temas pues de habitualmente pues de carácter general de cómo funciona la administración pública que establece la Constitución, cómo se organiza no sé qué y tipo test con preguntas pues muy apilladas, ¿no? Muy apilladas. Pues cuál es el plazo para hacer un recurso de no sé qué, dos meses, dos meses y medio o dos meses y diecisiete días naturales o hábiles. Pues estas cosas al juicio pues un tanto estúpidas pero que sirven para discriminar, ¿no? Bueno, pues no es el mismo. Hay noticias y hay noticias que son estos temas de concursos donde, por ejemplo, yo qué sé, para los grupos y fuerzas del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional pues son una prueba de ortografía, ¿no? Con, vamos, con casos o con ítems que, bueno, nadie es algún especialista que sería capaz de saber si una palabra en desuso durante trescientos años es con h intercalado o sin h intercalado es que no conocía ni la palabra o saber si es con h o sin h. Bueno, pues estas cosas que hacen. Después ya en las últimas fases que ya quedan pocos opositores pues sí que a veces se contempla pues un caso práctico que se exponga ante un tribunal que el tribunal ya pueda interactuar con el opositor haciéndole preguntas es decir, una cuestión más personal o cualitativa un poco más interactiva ¿no? Pero lo otro pues yo he acompañado a un familiar a veces a oposiciones que el cuerpo de gestión de la Administración General del Estado y no sé si conocéis la universidad Complutense el campus de la Complutense que es enorme bueno pues ver no sé cuántas facultades llenas de opositores porque no se lo dice eso es una pasada Los temarios bueno pues ya os adelantamos casi cuando nos vamos a presentar la oposición pues hay una parte general y se dice general porque es común a que si todas oposiciones de ese nivel entonces os vais a presentar a una oposición donde se requiere graduados en trabajo social bueno pues la parte general va a ser el tribunal suele contemplar pues temas muy similares a los que puede tener pues el acceso a los cuerpos de psicólogo o de economista o de letrado ¿no? a lo mejor de letrado ya es diferente pero aún de ciencias sociales pues cómo funciona el Estado derecho administrativo derecho procesal y fue la parte específica pues es la parte que tiene que ver con el perfil de la plaza de la plaza de la plaza estos son los principios constitucionales muchas veces se dice que va para que no va a presentarse y ya está yo he participado en varios tribunales y nunca nunca nadie he visto que llegue y dice bueno ustedes están aquí pero ya saben para qué están para el P porque aquí quien tiene que aprobar el FMI y tal porque lo digo yo o soy alcalde o soy esas cosas no ocurren los FMI están formados por personas que representan distintos intereses de la administración por ahí funcionarios hay sindicatos hay un experto del INAP de la administración pública o de la universidad gente muy diversa y gente que es muy difícil convencer para que orienten sus decisiones en base a intereses poco confesables es verdad es verdad que es verdad que evidentemente en la escase de concurso quien ha estado como interino en esa plaza pues tendrá unos puntos que se le reconoce que se le reconoce públicamente no quiere decir que a mayores de esos puntos pues tenga mayores posibilidades de sacar la plaza que otro que se presenta por que se le reconoce de fuera y bueno pues aquí os traía algunos enlaces de interés no tenemos tiempo para irnos activando hoy está informado yo recuerdo en mi época en los primeros y ahora qué pues claro había que hacer un equipo que le diera los goes y los gocides y los goletines de la provincia de Tartar había personas encargadas que se repartían oye pues tú tienes que leer tal goeta hoy las cosas son muy distintas hoy os podéis informar en tiempo real cuando sale la norma ese mismo día podéis tener información de las convocatorias de todas las plazas para acceder a la función pública hay muchos enlaces este es uno por ejemplo de los empleados públicos este portal de empleo de Castilla y León recoge empleo tanto público como privado hay buscadores vais ahí trabajo social quizás en las ofertas regionales locales nacionales de titulados en trabajo social esto lo vamos a colgar en la web que ya nos funciona otra vez entonces no hace falta que lo copiéis porque te lo pasan pero ni lo veis todos estos buscadores además tienen un sistema de alertas es decir si dais vuestro correo electrónico y decís que os interesa pues me interesa convocatorias del grupo A que pidan trabajo social en Castilla y León y además en Madrid que tengo un amigo que podría ir a ir con él en Valencia y Zaragoza pues lo ponéis en alerta y cada vez que salga una oferta con esos filtros os va a llegar un correo electrónico antes de los SMS a las que se juntan es un correo electrónico hay más por ejemplo este es a nivel nacional y no solamente tiene alertas y ofertas y demás sino que también os explica con más detalle las cuestiones que yo os he presentado así un poco por encima sobre por ejemplo las características quién puede ser funcionario pues además de quien ha superado un proceso selectivo pues tiene que ser español o miembro de la Unión Europea o miembro de un país con un convenio alguien puede ser condenado a no ser funcionario pues efectivamente a priori no pero sí que puede ser funcionario es que se le inhabilite a poder continuar siendo durante una temporada bueno ahí podéis encontrar cuestiones más precisas sobre las pruebas sobre cómo apuntarse sobre los formularios sobre cómo acreditar por ejemplo la administración pública en general ya no sé si es la del Estado o la Mesa Pública General está obligada a reservar al menos un 5% creo que es un 5% de las plazas que convoca personas que acrediten algún tipo de discapacidad con un nivel de discapacidad que creo que es el 33% todas las administraciones al menos eso hay administraciones que van a más otras que se quedan en ese mismo bueno pues cómo acreditar en las oposiciones y cuándo estas cuestiones particulares las podéis ver en esta en esta en esta el sistema nacional de empleo aquí vienen cuestiones no solamente sobre el acceso a empleo sino también sobre cuestiones laborales cuando uno tiene está en un empleo y cree que se están documentando sus derechos laborales dónde puede acceder cómo puede acceder a quién puede demandar o dónde se puede demandar o denunciar pues aparte también aquí la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas etcétera bueno pues en general esta esto era lo que os quería comentar termino como empecé digo que si el empleo público es vuestra opción que no es la única opción insisto pero es una opción interesante es una opción además que bueno pues tiene visos de ser atractiva en el futuro en cuanto a cantidad de plazas que puedan ir ofertando pero que es una opción que si la os decidís por ella pues requiere pues cierta constancia y cierta disciplina y bueno yo he visto en los últimos 18 y ahora que pues gente con las cargas como vosotros que al poco tiempo pues mira pues le ves está trabajando pues en el ayuntamiento en la educación en una ONG en una residencia en un proyecto de no sé cual y al final bueno pues ese 70% del que hablábamos antes pues se ve o se comproba el hecho de que bueno quien se preocupa y se ocupa y se disciplina por encontrar un trabajo lo termina encontrando es verdad que ahora tenemos un trabajo fijo así para toda la vida algunas funcionales óptimas pues a lo mejor no al principio pero quien la sigue la próxima muy bien pues ¿alguna pregunta? pues sí ¿tú no nos puedes decir qué tipos de posiciones hay? lo tenemos que buscar nosotros vamos a ver por ejemplo preparando esta presentación pues he visto que en Castilla-La Mancha la región de Castilla-La Mancha pues ha convocado 14 plazas de trabajador social la comunidad de Madrid 55 plazas el ayuntamiento de Madrid 13 y algunas para centros de menores otras para servicios sociales básicos es que esto hay que digamos sondear en la web de cuáles son además está muy bien ordenado porque distingue entre las plazas convocadas con posibilidad de inscripción y plazas convocadas en proceso de selección claro que estas a vosotras no nos interesa nos interesan las convocadas a las que os podéis presentar a partir de julio que es cuando vais a tener el título y eso va cambiando pues va a ser algo muy dinámico entonces lo que tenéis que hacer es daros de alta en estas webs de empleo público y no he querido traer porque es que son muy tendenciosas las webs privadas como Forjo o Universidad y demás porque claro son muy tendenciosas en el sentido de que junto con las oposiciones os meten pues publicidad de las academias os meten publicidad de formación sobre todo de universidades privadas es decir pues van a lo que van no tanto a asesorar sino a hacer negocio con el que está buscando empleo entonces es muy fácil es muy fácil en julio cuando acabéis decir pues vamos a ver que se oferta a las administraciones que exijan trabajo social y en una sentada de hora y media tenéis el panorama de oposiciones abiertas a las que os podéis presentar que exijan como condición siempre la contra y si no pues me preguntas oye me llamas o vas al espacio oye me quites en medida aquel que era fácil pues no tengo ni idea nos ponemos y lo encontraron ¿alguna otra cuestión? bueno pues seguimos con las jornadas y creo que viene la compañera Inés Moya a hablar de unas cosas bien interesantes bueno pues que tengáis muchas horas aplausos 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 aplausos